Buenas tardes, bienvenidos todos al primer coloquio del año, me da muchísimo gusto ver nada la gente, yo creo que no conozco al 30% de la población. Pues me da mucho gusto verlos a todos, que estén de regreso, quisiera que todos los coloquios fueran así, la verdad es que los coloquios en muchos institutos son la ocasión perfecta para interactuar entre los investigadores, los estudiantes, y es una oportunidad muy bonita para los estudiantes en interactuar en vivo con los investigadores que están dando una charla, y de dormirse también, los estudiantes son muy buenos. Pues hoy me da mucho gusto comenzar con Rosa Amelia, quien es investigadora y quien no sepa, ella es experta en estudios de húmulos globulares, en galaxias externas, y hoy nos va a hablar de su resultado de un paper que recientemente publicaron con un montón de gente, así que pues le damos la bienvenida a Rosa. ¡Aplausos! Bueno pues, muchas gracias por estar aquí, a mí también me da muchísimo gusto poderles dar este coloquio, me da gusto que estén y verlos en 3D, me da gusto también que se transmita por Zoom para dar la oportunidad a que nuestras investigaciones sean conocidas también afuera. O sea, yo creo que hay que tratar de conservar lo mejor de los dos mundos, aunque les digan que es difícil. Bueno, hay otra razón por la que me da muchísimo gusto darles este coloquio, es un proyecto que empecé ya hace más de una década, así en la astronomía se tarda y se tarda, pero siento que ya tengo un resultado que contesta la pregunta que me hice yo cuando empezamos esta investigación. Voy a dar el coloquio en español, o sea, los libros están en inglés, pensando que aquí están los estudiantes y que quizá les costará más trabajo seguirlo en inglés, aunque tienen que practicar su inglés, chavos. Chavos y chavos. Bueno, entonces, bueno, el título es este, la relación entre los sistemas de cúmulos globulares y la masa del agujero microcentral en galaxias espirales. Efectivamente, he tenido muchos colaboradores, estudiantes míos, por ejemplo. Tienes que moverme. ¿Me tengo que mover yo? Estudiantes míos, como Carla y Luis Lomelí, investigadores que ustedes conocen aquí mismo, en Gustavo Lorán, no sé si me escapa alguien, también en Puebla, en Ibarcara, en Chile, en Canadá. Pues es un proyecto, como son ya siempre, con colaboración de muchos países. Entonces, algunos de ustedes han escuchado ya parte de la historia, porque les digo, ha llevado así muchos años. Otros la escucharon probablemente recientemente, pero bueno, la historia empieza así. A principios del siglo XX, aquí creo que hay unos en Zoom, entonces es la gráfica de la izquierda arriba. A principios del siglo XX, se descubrió que había una correlación entre la masa del agujero negro y la dispersión de velocidades de bulbo en galaxias espirales y, bueno, entre la dispersión de velocidades de las estrellas en las elípticas. Fuerte, les digo, a principios del siglo XX, poco después, también se dio que también había una correlación de la masa del agujero negro con la luminosidad del bulbo. Esta es la misma, la misma de acá, con la dispersión de velocidades de las estrellas del bulbo o con la elíptica. Y ya desde entonces se veía que la, la vía láctea no caía bien en esas relaciones, sobre todo en la de la luminosidad del bulbo. Pero es muy difícil medir la luminosidad del bulbo bien, si estás adentro de la galaxia, la dispersión de velocidades es un poco, se puede medir un poco mejor y ahí parecía que caía sobre, sobre la correlación. Esta correlación produjo mucha emoción porque se piensa que este tipo de cosas dan ninguna idea de cómo co-evolucionan las galaxias, cómo se forman las galaxias y los agujeros negros y cómo co-evolucionan los con nosotros. Bueno, así como, como parecía que la vía láctea no caía muy bien, también pronto hubo otros estudios que ya se enfocaban en espirales con barras o con signos bulbos. Entonces, la misma, es la misma gráfica, más el agujero negro contra dispersión de velocidades, tanto la izquierda como la derecha. Entonces, aquí sobre todo estas, estas galaxias que como que caen en una línea por abajo son galaxias barradas. Y luego, estas son las galaxias espirales con los agujeros negros más chiquitos que se pueden medir. Tienen lo que se llaman megamáceres, ahorita les explico un poquito más adelante. Tienen megamáceres y parece que no caen en ningún lado. El chiste de los megamáceres es que permiten medir la masa del agujero negro muy bien. Y además, también las de los agujeros chiquitos. Y ahí parece que no hay ninguna diferencia. Entonces, no se sabía si era la baja masa, que si era que no tenían bulbos, si no se hubo bulbos. Pero ya sabía que había objetos que no seguían la correlación muy bien. Perdón Rosa, pero no se ve la luz del apuntado. Si alguien tiene otro, podemos usarlo. Sí, bueno, no me olvides porque... Bueno, ya me habían dicho que para... No hay un paro, ¿no? Ahorita hay poca gente en Zoom. Pero de todas maneras, los del Zoom no ven mi apuntador. Entonces, la otra opción es hacerlo acá. Ok, entonces lo voy a hacer acá, otra vez. Sobre hay tres personas. Y una es Zunda. Bueno, ahora lo puedo hacer con el dedito, lo puedo hacer con un palo o lo puedo hacer acá. Lo hago acá. Ahí está el palo. La regla, la regla de la maestra. Entonces, ya les conté la historia antigua de principios de siglo. Vamos a hacer poquito más de una década. Para que aguante la pila. ¿Se ve? Sí, se ve. Se ve menos amenazado. Bueno, se encontró, Burke y Trimel lo encontraron en 2010 y se vio estas relaciones de la cantidad de cúmulos noculares. Ay, se acabó la pila. Y la masa del agujero negro. Sí. En esta correlación, aquí las locas son elípticas y las verdes son neceseros, que no siguen ninguna correlación. Y las azules son espirales. Entonces, como ven, había muy poquitas que habían sido leyes en ese momento. Son el sombrero M81, M31, no. Luego aquí me hago bolas y otra vez la vía láctea que me trae, ¿no? ¿Es un trabajo observacional? Sí. ¿Algún qué tipo es un trabajo observacional? No, ellos agarraron de la literatura los datos, pero sí, es una correlación y observación, ¿no? Otra vez les digo, la vía láctea está por fuera. Y esto es muy sorprendente. Aquí está la relación. La relación es muy buena, pero es muy sorprendente porque abarca 10 órdenes de magnitud en el tamaño, ¿no? Y es muy sorprendente que hay una relación entre los sistemas de cúmulos globulares. Esos son los sistemas de cúmulos globulares que ocupan decenas de quiropárceps alrededor de una galaxia. Sí, y los agujeros negros, ¿no? Que los grandes tienen más o menos el tamaño de un sistema solar. Una enorme diferencia de escalas. ¿Y cómo podían saber uno del otro? Sí, sí, sí. Desde el principio, entonces, eso era una correlación observacional. Entonces, vamos a pensar, bueno, ¿qué puede ser el origen, no? Entonces, una correlación era, por ejemplo, causal. Había dos tipos de relaciones causales. Una es a través del feedback, o sea, la retroalimentación del agujero negro que con su jets sea, impulsaba a veces formación estelar, sobre todo para la formación estelar. O si el agujero negro se alimentaba de los cúmulos globulares que le quedaban cerca. Pero también había la idea de que a lo mejor había lo que se llama una convergencia estadística a través de mergers. Cuando las cosas tenían infusiones, pues iban tendiendo a correlacionarse el agujero negro con las características de la galaxia madre. También había quien decía que no había nada, que en realidad es que las galaxias grandotas tenían mucho de todo y las galaxias chiquitas tenían poco de todo. Mientras tanto, también se habían encontrado correlaciones, por ejemplo, entre el sistema de cúmulos globulares y la masa del halo. O correlaciones entre el agujero negro y el halo. Y había quienes decían que no era posible que hubiera una correlación del agujero negro con el halo si no había un cúmulo. Bueno, me quiero referir nada más rápidamente, o sea, mostrarles algo interesante e importante para el desarrollo de la plática, que es que cómo, cómo opera, o que se ve que opera esto de la correlación, de la convergencia estadística. ¿Qué hacemos, eh? ¿Tienes tu compu en modo como de ahorro de energía? Sí, sí. Tienes que estar moviendo el mouse para que no se pase. No, no, no. Tal vez está en algún modo de ahorro de energía que como que se va enseguida a descansar. Ah, ah. Pero yo cómo lo veo, porque no está de manera consciente. No, no, no. Pues entonces no puede estar, porque no puede estar con las personas. Sí, pues las presidencias son dejadas. ¿También? ¿También? ¿Tengo que dejar de compartir o qué hago? No, no, no. ¿Sabes de la otra? No, no, no. ¿Tienes en otro? ¿Te pasa cuando la usas? No, 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 no. ¿Te suele pasar normalmente, Rosa? No, no que me haya yo dado cuenta. A ver, ¿qué? No tengo, que yo sepa, tampoco tengo los textos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Pero si estoy compartiendo o no estoy compartiendo? A ver, estoy compartiendo otra vez, bueno. ¿Ya le sigo? Ya le sigo. ¿No? de la computadora y eso va a estar no no es que la computadora quiere suspender o las flechas bueno entonces les muestro esto otra vez estamos enseñando la masa de la no esperen si es que no puedo ni seguir esto usualmente no pasa en los coloques ahora que vienen todos a estrenar le hiciste algo quítelo la barra esa no es eso entonces si le dejo el dedito aquí otra vez es más el agujero negro contra ¿por qué? ¿por qué? no apuntas con el mouse porque fíjate que no ya ni siquiera está sí pero hace rato que traté hace rato que traté no lo controlo se mueve por donde quiere ah ok pero parecía que ya no se mueve bueno vamos a ver si es eso entonces más el agujero negro contra más estelar total de la galaxia entonces estos estos puntos azules es la distribución inicial de los objetos de esta simulación y al cabo de mergers acabamos con una correlación que además tiene pendiente esta esta línea negra tiene pendiente en este artículo nos dicen que que nos fijemos acá estas son las cosas muy masivas que ya tuvieron de más de más mergers y entonces ya como que ya se van a tener una pendiente menos y luego utilizan este mismo artículo utiliza diferentes distribuciones iniciales de masas de alquileros negros y de masas estelares totales de galaxias y se producen correlaciones con una diferente normalización pero siempre con pendiente uno entonces bueno esto está curioso fíjense siempre es pendiente uno y además es curioso que hayan elegido esto más el agujero negro y más estelar que al final yo les voy a mostrar que la pendiente no es la observada pero bueno aquí aquí le sale a cabo de muchas fusiones le sale una pendiente pero estas son simulaciones estas son simulaciones estas son simulaciones o sea ahí tienen una distribución de masas de agujeros negros y masas estelares y lo dejan correr y dejan que las cosas se fusionen y acaban así siempre con pendiente pero consigo una correlación con funciones entonces no lo dije pero sobre todo hay observaciones de agujeros negros y de masas y dispersiones de velocidades en elípticas en espirales es más difícil hacer las cosas son más chiquitas y tienen menos o sea son menos masivas tienen menos de todo tienen menos cúmulos nobulares y además si te toca o sea si las ves así pues si las ves cúmulos nobulares aquí alrededor pero si las ves así de frente es mucho más difícil distinguir los cúmulos nobulares proyectados sobre la galaxia que además como ven aquí sobre todo están aquí cerca del burbo o sea alrededor del burbo este y luego caen aquí en el disco y no vemos nada pero de todas maneras a mí me parecía que era muy importante ver cómo se veían estas correlaciones en las espirales y entonces inicié hace más de 10 años un proyecto para para ver los cúmulos ovulares en estas nueve galaxias cercanas son espirales son cercanas tienen medidas de sus agujeros medios con una excepción la medida del agujero es dinámica como son chiquitas todas tienen ocho todas tienen pseudobumbos no bulbos una una de ellas ni siquiera tiene bulbo dos tienen aparte el pseudobulbo un bulbo clásico ninguna es muy masiva la más masiva es esta en el C48 o C48 y todas están en grupos pequeños o sea baja densidad entonces todas estas cosas el hecho que tengan pseudobumbos que estén en grupos chiquitos todo nos habla de que tienen pocas han tenido muy pocas fusiones a lo largo de su vida esta es en el C4258 como ven si tiene tiene un agujero negro activo el que tengan un agujero activo facilita que se les mida la más el agujero negro y esta además ella es la prototipo de los megamáseres los megamáseres son estos discos que están alrededor del agujero negro y que tienen rotación quepleriana alrededor del agujero negro y eso hace que se pueda medir de manera muy muy precisa la masa del agujero negro o sea esta galaxia tiene el agujero negro extragaláctico con la medida más precisa aparte de la vía láctea no sé si en 87 esté más o menos así pero creo que es la medida más precisa del agujero negro fuera de nuestra galaxia luego cómo cómo encontramos muy rápidamente cómo encontramos los cúmulos logulares con datos fotométricos en tres bandas y este es este es un diagrama y menos de color color y menos k contra un menos y de todas las fuentes detectadas alrededor de en 87 y lo que es muy bonito este diagrama es que el lugar que tiene cada fuente en este diagrama se corresponde con la concentración de su luz o sea estos objetos rojos están acá arriba a la izquierda son objetos extendidos esta banda azul aquí a la derecha abajo son estrellas de secuencia principal en nuestra galaxia que están en el foreground y estas cositas que están aquí como sean en medio son fuentes semiresueltas que son los cúmulos logulares entonces quizá la manera más eficiente de encontrar cúmulos logulares este aparte de otras cosas como espectroscopía ¿no? entonces encuentra uno con poca contaminación entonces utilizando esa técnica y primero con NGC 4258 pues encontramos estos puntos verdes que son dos candidatos a cúmulos logulares pero la otra cosa que es que llama un poco la atención es que la distribución de los cúmulos logulares parece un disco ¿no? cuando en general tienen una distribución esférica alrededor de las galaxias entonces como les decía yo uno encuentra de los candidatos y luego un paso más para confirmar que realmente son o que es muy probable que sean cúmulos logulares es tomar su espectro ¿no? tienen que tener el espectro en una población muy vieja así es como como se ven cuando los puede uno ver con mejor resolución esto corresponde al space telescope entonces si parece un cúmulo globular tanto visualmente como con su espectro ¿no? pero los espectros nos permiten otra cosa o sea además de confirmar que están más o menos a la distancia de la galaxia pues también nos permite ver cómo se están moviendo entonces este este diagrama de acá el grandote en colores es el diagrama de velocidad del del gas neutro en el disco de la galaxia y aquí están los puntitos que corresponden a los candidatos a primordiales que encontramos entonces nos llama mucho la atención o sea para empezar se veían como un disco y para seguir cuando los proyectamos sobre la galaxia parece ser que se están moviendo como la galaxia y así así sigue pareciendo ser o sea ahora esta es la velocidad proyectada geocéntrica contra el ángulo asimutal para esa misma galaxia y entonces esta cosa gris gruesa es como se mueve el H1 y los puntos verdes y rojos son los candidatos a los los puntos rojos son cosas que pudieran ser galaxias enanas o como los 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 son el ajuste sinusoidal al gas y a la y a los candidatos a cumulos nubulares entonces resulta que sí efectivamente se mueven igual aquí está el H1 se mueven igual y en fase con los cumulos nubulares con el disco entonces es un disco rotatorio después hicimos este no es el punto de esta plática pero hicimos unas simulaciones este de un halo aleatorio de un halo rotante y de un disco rotante había muchos objetos y entonces hicimos muchas realizaciones donde tomábamos tomábamos este el mismo número de objetos de estos de estas simulaciones que los que que los que habíamos encontrado con los candidatos que habíamos encontrado con los nubulares tenían también estos la misma estos estos objetivos en la simulación tenían la misma dispersión de velocidades que nuestros nubulares y lo que encontramos es que si fuera un un halo aleatorio pues no no encontraríamos que parecía que estaba rotante entonces estas simulaciones nos nos dieron realmente mucha seguridad de que esto es un disco rotante ¿no? y eso es un poco raro o sea eso es un poco raro este como les decía yo pues aquí están los cúmulos globulares esta distribución esférica y se supone que esta distribución esférica bueno se encuentra esta distribución esférica cuando uno los observa en muchas galaxias por otro lado cuando las galaxias tienen muchísimos cúmulos globulares que es el caso de las enípticas que tienen a veces decenas de miles miles se ve que tienen una distribución bimodal en color esto es número de cúmulos globulares contra el color que se supone que sobre todo es una distribución bimodal más que de edad de metalicidad y tanto la forma esférica de los sistemas como la distribución bimodal en metalicidad se explica por medio de ilusiones o sea los modelos esto en color estos son azules más azules y estos son más rojos estos tienen menos metalicidad estos tienen más metalicidad entonces para explicar la formación de estos sistemas bimodales los modelos hay dos modelos como que más importantes pero ambos recurren a las fusiones el modelo posgaláctico dice que los los cúmulos azules pertenecen a las galaxias cuando se formaron o sea se formaron junto con las galaxias y que cuando cuando hay una fusión de dos galaxias de disco con mucho gas se forman en esa fusión los rojos el modelo protogaláctico dice que los son los los este rojos los que se forman junto con las galaxias originalmente con los discos y que conforme estos discos van acretando otras galaxias chiquitas entonces adquieren los azules esto esto tiene relación con la relación más a metalicidad que dice que los objetos más masivos las galaxias más masivas tienen una metalicidad más alta y también sus cúmulos rubulares son más metálicos entonces como que este modelo de fusiones sería muy difícil que aplicara en esta galaxia que tiene un disco rotante de cúmulos todos son son muy poquitos pero todos son de metalicidad baja y además tienen una distribución de disco Rosana más una gráfica anterior como que apuntaste a la gráfica de metalicidades para decir que el de la izquierda es el azul o sea en el de ahí entiendo que el de la izquierda es el pico azul pero lo señalabas tú en la gráfica de la derecha y decías azul en los dos o sea lo menos metálico es más azul lo menos metálico es más azul es más viejo es que aquí no hay es que justamente eso es o sea aunque sí hay estudios que dicen que a lo mejor los rojos son un poquito más jóvenes o sea en general tienen todos la misma edad tienen toda la misma edad y se supone que la principal razón de esta diferencia es la diferencia de metalicidad no la diferencia de metalicidad entonces es muy difícil es muy difícil terminar o sea cómo formas un sistema de cúmulos lobulares que es como un disco entonces en realidad o sea es difícil a partir de acreditación filamentaria es difícil a partir de que caen grupos entonces la única forma como que de formar discos es con interacciones de marea el problema es con este modelo es que es muy difícil que te caiga alineado justamente con la galaxia entonces cómo cómo pensamos nosotros que está a qué creemos que se debe este sistema rotatorio cuando nosotros cuando se ven a aceta igual a dos galaxias objetos resulta que prácticamente todos son discos y todos tienen tienen así como unos unos globulotes de formación estelar se forman en glóbulos estos son todos estos objetos son objetos de aceta igual a dos que es el aquí esta gráfica es la formación estelar cósmica como función del formamento al rojo entonces el pico está más o menos entre dos y tres es cuando más estrellas se formaban en el universo y entonces se formaban posen discos se formaban en discos y estos discos son unos discos turbulentos que tienen más o menos la dispersión de velocidades que tiene este disco de de cúmulos globulares alrededor del eje C4258 entonces lo que pensamos es que esta es una es una evidencia más de la falta de funciones en el caso de C4258 ahora bueno ya les platiqué toda esa historia pero entonces ahora lo que yo quiero hacer es poner mi punto de C4258 con sus cúmulos globulares acá en esta gráfica o sea aquí nada más también les platico muy rápido no me quiero entretener uno no ve todos los cúmulos globulares ve algún y luego a partir de ellos quieren inferir el número total entonces en este caso lo que lo que hemos hecho es como pensar cómo veríamos un sistema como de cúmulos globulares como el nuestro si fuera el sistema de cúmulos globulares de C4258 y uno aplica esta esta ecuación que el número de cúmulos globulares de C4258 es igual al número de cúmulos globulares de la vía láctea multiplicadas por los que observamos y divididos por los que hubiéramos podido observar y entonces así es como ponemos nuestro número bueno bueno y entonces en esta gráfica en la misma gráfica que les mostré hace rato pero ahora agregando nuestra galaxia NGC NGC 4258 y se ve que cae en la que cae en la en la relación para entonces ya también Harris y Harris habían agregado esta otra galaxia que es una galaxia de muy baja masa al a la correlación ¿no? entonces esto se veía bueno ¿cómo se veía? que la seguía siendo nuestra galaxia la vía láctea la única que estaba fuera de aquí la única fuera de la correlación y estaba esta que tuvo muy pocas fusiones y estaba esta que es de muy baja masa entonces como que pues ¿qué onda? entonces tenemos estas cosas correlacionadas que al mismo tiempo tienen muy pocas fusiones entonces pues parecería ser que a lo mejor la correlación no tiene que entonces ya pasaron unos cuantos años más y pasó la pandemia y entonces yo ya pude agregar ya había yo regado esta y pude agregar otras cuatro ya cuatro espirales más pero además también NFC 253 a mí me parecía muy raro que estuviera ahí en donde decían que está en la correlación de muy baja masa y fíjense que buscándole y buscándole resulta que en 2004 Olsen había dicho que también tenía un sistema giratorio de hecho él estudió varias galaxias en el grupo Sculptor que es un grupo chiquito NFC 253 es la galaxia más masiva del grupo Sculptor y decía que todos tenían sistemas giratorios no hizo tanta laraca como dice yo pero sí y no se ve tan bonito como los que me sabían pero decíamos todas giran todas giran y luego la otra cosa que me di cuenta es que habían puesto mal la galaxia de correlación o sea NX 253 no tiene 20 cumpleaños legulares tiene 100 o sea de hecho ya en 86 Vletch había dicho que tenía 80 más menos 40 y Olsen dice que tiene 20 con una competitiva y punto 2 o sea tiene 100 bueno entonces ahora les voy a enseñar cómo se ven con estas nuevas galaxias que escorren los años entonces ahora o sea les recuerdo las rodas son las eléctricas las azules las azules son las espirales que ya se sabía cuál era su masa del agujero negro y su número de cumpleaños ovulares son nada más estas tres el sombrero M31 y M81 aquí está nuestra galaxia todas las estrellitas todas las estrellitas aparte de la vía léctrica que es la estrellita azul todas las otras estrellitas son las galaxias a las que yo les medí MGC y además esta amarilla dorada es 253 con su número correcto entonces acá esta raya es el ajuste nada más a las elímpicas y acá a la derecha tengo el ajuste a las espirales entonces fíjense el ajuste a las elímpicas tiene una pendiente de 1 y las espirales no caen y el ajuste a las espirales tiene una pendiente de 1.6 o sea esto podría ser explicado por fusiones esto no podría ser explicado por fusiones ¿no? al mismo tiempo este como que otra arista del mismo problema es esta correlación que es la misma que estaba en las simulaciones la del agujero negro contra la masa estelar total entonces la línea negra es el ajuste a la muestra de puntitos este es un artículo de 2017 entonces esta nube de puntitos que no tiene una correlación muy fuerte de todas maneras este pues le hicieron un ajuste y es esta línea negra la línea de guiones roja que está un poco arriba es el ajuste que se hizo en 2004 a una muestra de a ver se me pasó el libro esta es una muestra de espirales con bulbos y la negra la raya negra es una muestra espirales sin bulbos entonces la pendiente no es un no pero se parece pero lo más o sea lo que quisieron destacar en este estudio es que la pendiente es la misma o sea que no que no importa realmente si tienes un bulbo que se supone que tiene que ver con fusiones que si no tienes un bulbo entonces en ambos casos la correlación entre la masa del agujero negro y la masa estelar total es la misma entonces empezaron a ellos argumentaban que en realidad pues las fusiones no y acá es otro estudio parecido de en este caso estas de acá abajo son sobre todo espirales con espirales y otro tipo de cosas con agenes y estos son sobre todo elípticas con agenes que no están tan activos entonces encuentran pendientes distintas y chistosamente aquí está más alta la de las no la de las elípticas que la de las espirales entonces yo me puse a pensar bueno pues qué qué podré decir yo al respecto realmente de esto de la evolución entonces con qué con qué cómo se relaciona la energía también los números con los rubulares con la con la masa estelar total entonces como que es muy famosa debí de haberse los puestos es muy famoso esto de la frecuencia específica que relaciona la más el agujero negro no es cierto el número de cúmulos rubulares con la masa estelar de las galaxias eso es muy famoso pero me estoy haciendo bolas la frecuencia no la frecuencia específica relaciona el número de cúmulos rubulares con la luminosidad de las galaxias pero a mí me parece mucho más relevante y siempre además es con la luminosidad óptica porque ahí empezaron porque nosotros antes nada más tenemos cosas ópticas pero a mí como que me parece más fundamental el número de cúmulos rubulares su relación con la masa más que con la luminosidad y entonces aquí está esta gráfica de Harry Settol esto es número de cúmulos rubulares contra luminosidad en la banda K la luminosidad en la banda K es una o sea refleja muy bien la masa de las galaxias es realmente una medida de la masa de las galaxias en la luminosidad de la banda K y esta gráfica a mí me parece muy sorprendente estas de arriba son elípticas Sceros y espirales e hidromiliones la gráfica es igual o sea es igual no importa su relación entre los rubulares y la luminosidad en la banda K es la misma o sea la única diferencia es que pues sí como en general digo aquí hay espirales y también hay espirales enanas pues sí aquí las elípticas llegan perdón elípticas y elípticas enanas las elípticas llegan a masas más altas pero realmente y acá las espirales irregulares llegan a masas más bajas pero la relación es exactamente la línea recta es la misma la línea recta es la misma en las tres y todas están en el mismo lugar ¿no? ahora nada más aquí hago una pequeña disgresión para decirles que bueno la gráfica que les voy a mostrar después tiene masa total del sistema del agujero negro en vez del número total de perdón masa total del sistema de cumulos dobulares y no tiene número total de cumulos dobulares en realidad este es el observable el número es el observable pero la masa tiene algunas ventajas este para pasar de aquí a acá tiene uno que suponer cocientes de masa luminosidad y más pero esta como que converge más rápido acá importa los que no no alcanza a saber porque están chiquitos y acá no importan tanto es una relación lineal muy estrecha que no tiene pendiente uno y esto es porque los sistemas de cúmulos globulares de elípticas masivas como que tienen cúmulos más grandes entonces con menos cúmulos tienes más masa pero bueno entonces utilizando eso les muestro ahora esta gráfica que les da la masa total del sistema de cúmulos globulares es contra la masa estelar total de la relación no es una relación lineal es una relación quebrada ninguna tiene pendiente uno la pendiente uno es esta línea muy clarita este es la misma gráfica que la anterior no es o sea porque esta es luminosidad aunque yo les decía pero de todas maneras refleja muy bien la LK la masa de todas maneras tienes tu relación quebrada acá esta como que ya se basó en cosas más sofisticadas que nomás la luminosidad acá le digo está quebrada y lo que a mí me parece más interesante es donde se quiebra o sea el quiebre está exactamente en esto en más o menos 100 cúmulos globulares eso no es tan interesante como esto debajo la masa estelar es 10.4 el logaritmo de la masa estelar total es 10.4 que es justamente donde se supone que las galaxias dejen de tener formación estelar o sea este es una este es una grafic este es un diagrama color magnitud de todas las galaxias es como el diagrama HR de las estrellas no más que los los extragalácticos lo voltean entonces este es color y esto es magnitud y aquí hay es una distribución bimodal acá arriba a la izquierda están las galaxias muertas las galaxias que no tienen formación estelar que son básicamente víctimas acá este pico azul son las galaxias espirales que están vivas que tienen formación estelar y la y exactamente donde se viven es exactamente donde se quiebra la relación entre cúmulos globulares y más de la galaxia exactamente aquí no ahí sí está claro acá también esto es donde se se supone pero no sé qué requiere mira este o sea tienen las rojas arriba las azules las rojas arriba y las azules abajo y aquí es lo que divide los dos puntos que es exactamente el mismito número que te puse antes es tres por diez a la diez masas solares o dos puntos cinco por diez a la diez masas solares que es exactamente este piquito es exactamente este piquito o sea la gente que se dedica a estudiar así como que que será la formación de galaxias esto es un número muy importante este es un número muy importante es cuando se salen las galaxias de la main sequence que es donde forman estrellas aquí las estrellas dejan de formar estrellas las galaxias dejan de formar estrellas ahí está más y las su correlación con su sistema como los globulares cambia exactamente en esa más esas son progaduras elípticas en esta no en esta galaxia están todas están todas o sea lo que pasa es que aquí como que lo único esto son para las rojas son galaxias centrales y todas las demás pero están acá son iguales mira era justo lo que decía Javier ese es camino en la hay de todo de todo y lo que le importa a los a los comunes globulares es que de la galaxia perdón aquí dijiste que las dos líneas negras dividen los los picos de las distribuciones ¿no? sí entonces el primer pico del rojo está allá arriba exacto y el azul está acá ok y la o sea hay mucho espacio ¿no? entre los dos picos porque ahí sí debí de haberlo visto mejor antes de platicárselos así pero digo este sale siempre cuando la gente habla así de como es toda la distribución de todas las galaxias del universo esto por cierto cambia o sea donde se divide es función del redshift donde se divide es función del redshift mientras el redshift en el universo más lejano esto se dividía yo no sé si más arriba o sea antes había galaxias más masivas que todavía tenían formaciones del redshift mientras que ahora pero azeta igual a cero ahí ahí ponen la a lo mejor no fue la mejor gráfica ¿por qué no? puede ser que a lo mejor el pico no sea el de la derecha pero puede ser que sea la línea más gruesa de las dos de hecho hay una línea gruesita en azul y otra línea más gruesa arriba que no es la más chiquita sino la más se ve la izquierda las líneas gruesas la línea de abajo puntada es tangente al contorno negro de abajo pero la línea de izquierda perdón la línea puntada de arriba es así quien sabe divídelo yo hubiera puesto una línea al revés inclinada así es que esas dos líneas son líneas a masa constante sí eso a masa total constante claro pero lo que no es la división porque dices que divide entiendo que a esa masa cambie el régimen de la galaxia pero no es por este diagrama que lo veo debería de haber buscado otra ilustración y entonces si yo utilizo si yo utilizo esta relación para pasar de cúmulos lobulares a masa estelar termino con esta gráfica y entonces ahora esta línea negra es el ajuste de las espirales y esta línea roja es el ajuste de las elípticas entonces acá ya ninguna tiene ninguna tiene una pendiente de uno pero además se parece muchísimo a estas gráficas en particular a esta de acá a la derecha a ver aquí lo que les quise poner estaban en esta gráfica estaban la línea negra y roja de la otra de Simón y acá yo pongo mis líneas negras y rojas y se parecen un poco no acá uno pensaría no pues se parecen poco pero acá en realidad están mucho más cercanas entre sí y en pendiente que las del trabajo de la y si hago un ajuste a espirales y elípticas juntas también me sale muy bueno con una pendiente que es mayor que uno y además con una dispersión muy pequeña o sea estas líneas así delgaditas lo que quieren representar es tres signos que de hecho también se las había puesto acá entonces son ajustes realmente muy buenos con muy poca dispersión y pues llego a mis conclusiones entonces en estos años en esta década hemos determinado el número de múmeros fusión en el plano de masa del agujero negro contra el número de cumbres ovulares las espirales y las elípticas no son consistentes lo que argumentaría en favor de que las elípticas sí han tenido una convergencia estadística por mérdidas y además de su pendiente en cambio en la en el espacio de masa del agujero negro contra base estelar total son consistentes entre sí no tienen pendiente y esto alegaría que en realidad las los agujeros negros y las galaxias co-evolucionan a través de lo que se llama creación calmada y retroalimentación por agenes y otros procesos seculares los las fusiones en cambio serían importantes para formar bulbos y para establecer esta relación quebrada entre el número de cumbres regulares y más estelar pues la verdad es que todavía es una cosa que no ha sido o sea no estamos la comunidad no está de acuerdo o sea hay los que están convencidos que son fusiones y hay los que están convencidos que no son fusiones y pues hay que seguir haciendo este tipo de estudios muchas gracias vamos a empezar con preguntas en el zoom si no entonces empezamos con preguntas aquí ok ya tengo dos la primera ¿tiene alguna idea de por qué la vía láctea se está tan afuera? no o sea no sé si la medimos mejor que los otros o peor o sea no sé si la medimos peor porque estamos adentro o la medimos mejor porque estamos cerquitos puede ser que haya un problema de incompletitud en la cuenta de los cúmulos globulares o sea por ejemplo la función de luminosidad de los cúmulos globulares la comparaste entre las distintas galaxias se parece tengo pocos números tengo pocos números se parecen bueno hay gente que ha hecho como que o sea realmente estudios de cúmulos globulares este se supone que por ejemplo el ancho ya ves se supone que el pico es una cosa medio gaussiana medio no exactamente sobre todo el lado baja luminosidad ¿no? pues más o menos gaussiana se supone que el pico es una candela estándar y el ancho depende de la masa de la el ancho de la gaussiana depende de la masa de la galaxia o sea son más entornos masivas no tengo suficientes números o sea para para ver digo si quieres yo puedo buscar o sea más bien ha sido medio al revés te voy a te voy a decir ¿puedo stop share esto? dale click primero ya sí así mejor ah bueno aquí ya me salió ¿verdad? esto ya está salido entonces sí ahorita que lo encuentre lo comparto mientras tenemos o quieren preguntarme listo compartir creo ¿verdad? listo lo comparto share y es esto pero sí si lo ves lo ves entonces esto esto son ¿qué me dice que estoy este estos son más o menos las discusiones de la universidad pero como que yo traté primero de determinarla realmente a partir de los cúmulos y no pude entonces hice lo contrario o sea esto es lo que esperaría yo o sea dada la distancia de las galaxias y dado la masa de las galaxias que me determinan el ancho la línea roja es lo que yo esperaría y la línea negra es lo que lo que yo veo entonces por ejemplo como que me da la impresión de que estas dos están más incompletas del lado de los débiles esta pues me llama la atención que como que me faltan brillantes o sea son muy poquitos de hecho una cosa que yo si quiero hacer es ver de todo esto que sabemos vos hago que yo me percaté ahora de la relación con la masa o sea como que mucha gente hace mucho alaraca o sea bueno no es alaraca pero de la relación entre el número con los legulares y la masa del ar ¿no? este cuando para mí se me hace que es no estoy diciendo que no haya algo pero la relación con la luminosidad acá es impresionante y no tienes que estar inventando cosas ¿no? este yo estaba pensando en tratar de usar estas cosas de las que ahora estoy consciente y con la muestra que yo tengo a ver si se puede determinar un poco mejor estos números ¿no? o ver no sé tenemos una pregunta si hay alguna conexión entre estas relaciones que nos muestran con las relaciones de Tully Fisher y Jackson ¿no? o sea no se me ha ocurrido verlo ¿no? este debe de haber o sea debe de haberla porque Tully Fisher y Faber Jackson te dicen la masa ¿no? pero bueno también la masa también incluyendo materia oscura ¿no? mientras que aquí lo que yo veo es como que una relación muy directa con la materia de hipnosis ¿no? es que hay una relación de masa y negro con la luminosidad entonces como Faber Jackson también está dependiendo de las ciudades bueno como que todo está relacionado con todo ¿no? o sea yo creo que hay que ponerse a ver a lo mejor más de esas relaciones otra cosa que hace mucho la gente no sé es que tanto lo puedo hacer yo o sea con esto de los agujeros medios miden la correlación X pero luego ven lo que se llama dispersión cósmica o sea como que va a haber una dispersión que se debe a errores pero también se supone que hay una dispersión que se debe a la variabilidad real de estas cantidades y la gente lo que trata de hacer es ver cuál tiene la dispersión cósmica más chiquita y entonces dicen que esa es la más fundamental entonces a mí se me ocurría que ahora yo podía ver varias a ver cuál era la más pero es sorprendente como todo está relacionado con bueno gracias teníamos otra pregunta ¿no? habías puesto al principio la gráfica esta de Andy Booker ¿no? la gráfica de Andy Booker voy a tener que ponerla ahora compartir otra vez la la plática que creo que es esta ¿verdad? sí a ver a ver tenía la la gráfica esta de Andy Booker del número esta esta es ok como que me daba la impresión en mi recuerdo como que esta tenía mucha menos dispersión que luego las otras que tú encontraste a ver en las otras gráficas había muchísimo esta en realidad es de Harris y Harris no hace mucho o sea lo encontró primero ellos pero luego tenía más más puntos Harris y Harris que tienen menos dispersión que las que tú después mostraste entiendo que calculabas por ti bueno lo que pasa es que esta además no te enseño las tres sigmas ¿no? mientras que en las otras sí te enseño y también estas otras ya tienen muchos más objetos o sea aún las elípticas César que yo te enseño del 2011 tiene menos objetos que luego las que yo hago o sea el ajuste de las elípticas no está más mal que el otro mira esta el ajuste de las elípticas es uno más menos punto uno sí pero sí pero aquí es Black Hole es la misma no más que está al revés o sea el número es contra más escenar eso es después eso es no es Black Hole a ver es Black Hole nada más que está aquí tenemos que y es mira aquí la dispersión es punto uno yo también encuentro la dispersión punto uno con las puras elípticas sí la única ecuación que pusiste dijiste que el número de esta no exacto era igual al de la vía larga por un factor que un cociente sí bien observado dijiste el número de lo que hubiéramos podido observar o sea sí 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 con eso ahorita te explico ahorita te explico déjame es esta entonces este NFV es el que hubiéramos pedido observar este yo hago una simulación citas así de caricatura o sea tomo o sea este existe un catálogo que tiene todos los cúmulos populares más o menos todos los que conocemos que son los que son más fáciles de conocer entonces los conocemos y además los conocemos con sus coordenadas con todo entonces en esta pequeña cartoon simulation yo lo que hago es que los proyecto a la a esta distancia y al tamaño del del campo y con con mi límite con mi límite de detección y todo y los aviento los aviento y veo cuántos hubiera podido ver además también este como que hay la galaxia podría estar así pero también podría estar así pero también podría estar así entonces hago todas esas proyecciones y veo en todos los casos cuántos hubiera podido ver por ejemplo podría haber habido podría haber visto 95 ¿no? en promedio después de hacer todas esas pero yo realmente nada más 40 entonces eso de lo que hubiéramos podido ver salir de ahí de estas situaciones de carácter entonces tomas en cuenta la eficiencia del CCD es la cámara es la cámara del CFHT de Gran Campo Megacamp digo no no es así de plano la eficiencia o sea podría ser pero no nada más veo de mis observaciones cuál es el de magnitud de magnitud sí una otra pregunta vamos a leer antes ya porque creo que tenía dos estábamos hablando de una cosa este es un escenario muy evolutivo o sea me parece que esta condición entre hoyo negro más hoyo negro y el número de cubos rublares cabe en algo que mucho más grande es evolución de las galácticas sí entonces en este escenario una galaxia elíptica muy gruesa tiene un medio negro muy masivo sí y eso por fusiones bueno parecería ser que sí que tiene muchos muchos cúmulos lobulares y un agujero negro grandote y hay porque se fusionó el sistema de cúmulos y se fusionaron y este caso en donde hay como se dice que hay los dos hoyos negros que en una fusión uno se sale afuera por interacción o haces uno más grandote sí 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 pero hay también de estos que pues por fenómeno dinámico entonces podría ser que en esos casos se te salieran de la correlación pero una cosa que quiero ver a ver si este yo quisiera tratar de reproducir este resultado este con simulaciones o con semianalítico o sea ver si realmente acabamos reconstruyendo algunas veces creo que sería lo que seguiría o sea sigo esperando hacer los otros cinco de mi muestra ¿no? pero ya con menos emoción o sea yo siento como que ya la respuesta o sea la contestación ya ya las o ya tengo una contestación que me satisface y que me gustaría más tratar de explorar desde el punto de vista semiteórico que aunque también sería interesante que hacer más robusto el resultado ¿no? Sí Laura No porque está como relacionado a eso entonces al principio nos dijiste que estas galaxias elípticas tienen los glóbulos los cúmulos globulares que están en rotaciones con el disco de la Bueno el NGC 4258 tiene ese ese sistema y también el 250 las otras las otras ¿no? Las otras no o sea de hecho de hecho a ver otra vez me regreso un artículo no no parece me dice que me dieron tiempo para con el antecan ver los cúmulos globulares de tres de estas nuevas galaxias dudo mucho que me los observen porque me den una categoría muy baja pero desde la figurita no parecen ser discos Ok bueno mi pregunta es entonces también en este aspecto hay una 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 etapa evolutiva que entonces los los cúmulos globulares aparentemente se forman y rotan con el disco luego a través de los mergers ya se hace sí yo pensaría eso sin embargo también tengo que decir una cosa o sea la en 2019 que les presenté esto y que la emoción era el disco este como que se habían hecho menos estudios de estos este de estos glóbulos de formación estelar en estos discos la plática de a ver que ahorita les digo quién es porque se están viendo mujeres ella dio que las cosas parecen todas formarse en discos este parece que sí es cierto o sea es una cosa que se mantiene y que las elípticas no tienen formación estelar y que no hay elípticas con formación estelar y que no se pueden formar cosas en eso pero esta oye una plática de Miroslava de Solz Sabadavski en Corea que decía que muchos de estos glóbulos como que son muy grandes y que la mayoría se deshacen entonces digo todavía o sea yo sí creo que la formación estelar toda sucede en discos y que estas cosas tienen glóbulos que de veras de aquí salen todavía yo creo que no está establecido como tampoco digo estas cosas pues son 7 igual a 2 yo me acuerdo todavía hace 30 años cuando estaban muy emocionados con la con las primeras observaciones de la de la antena que hizo Whitmore tú te has de acordar en Space Telescope hicieron esta observación de la antena de la antena en interacción con todas las cosas de formación estelaria entonces decían que eso se van a convertir en glóbulos glóbulos glóbulares pues tampoco está todavía completamente establecido no se sabe como de esos jóvenes se pasan glóbulos glóbulares y tampoco que de esto se pasan glóbulos glóbulos pero sí parece ser que o sea a mí sí me parece que sí se forman en discos y que las las frutuaciones las funciones los deshacen y para que sigan pareciendo discos tiene que haber muy poquitas funciones no necesariamente cero, pero muy poquitas. Laura. Igual ya es lo que decías antes, pero con simulaciones como ilustres, no sé si tienen la resolución para ver la evolución de los agujeros negros y la resolución espacial para ver los doblores, pero uno podría tomar una muestra de galaxias a Z igual a cero en estas simulaciones, no sabe cuál es su pasado, en particular en términos de mergers, ver si al separar en dos muestras, una con muchas mergers y opostos enfocados, ves esas dos... Eso es lo que yo quiero hacer, Bernardo. Si hay un trabajo en la relación con los populares y más adelante a lo de materia oscura, pero los comunes populares los siembran en partículas de materia oscura siguiendo una relación en fin. Entonces, de entrada sí, los primeros principios no son como nada que tenga que ver con el estudio. Ahora, reproducen cosas interesantes que resultan y ahí hicimos una prueba preliminar y la pendiente sale de 1.3. Ok, o sea, no de 1, sino de 1. Sí. Pero entre masa del... Del número negro y número de crónicos. ¿Y número de crónicos o masa y masa estelar? Ah, la masa estelar de toda la clase. Sí. No tengo los números y en qué, pero no me los voy a dar. Bueno, eso queremos hacer, ¿no? Y con Aldo me decía que se podía pedir hacerse mi analítico. Hablamos en las vacaciones, entonces, eso es lo que... Esa es una de las 200 cosas que quiero hacer. De hecho, el doctora Sera produce muy parecido a la gráfica de Aráez, que en toda esa biopilización que hay cuando consideras las dos, pero produce bastante bien, solo aprendo... Ah, pues está muy bien. Esos son los tipos de cosas que queremos hacer, ¿no? Ya no hay más preguntas, agradecemos. Gracias por asistir. Nos vemos en la próxima semana. A ver si quieren. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Quiero aceptar los problemas.